Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará Y todos lo verán, como un rey en las nubes volverá Coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el de siempre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Santo es el que vive, santo es el que reina Santo en las alturas, santo aquí en la tierra Santo en el de siempre, santo en el sepulcro Santa es su sangre derramada en la luz Santo en el de siempre, santo en el de siempre, santo en el de siempre, santo en el sepulcro